Nomi, Nomi, ¿qué estás mirando tan tan interesada? Estoy esperando que salga Dimarco en la tele Destrozado ya de espera, soy Marcelo Dimarco Este es el libro que ustedes más conocen de mí Y bueno, para mí es un honor haber sido invitado por un genio como Carlos Regatzoni Pongan likes a este programa, pongan likes en este canal Difundan la novedad, difundan a Dimarco por primera vez Oficialmente en la televisión Un abrazo y decimos con tutti, chao